Con una sencilla acción como es el lavado de manos, todas las personas podemos evitar enfermedades. En la celebración del Día Mundial de Higiene de Manos, la Secretaría de Salud se une a la campaña de la Organización Mundial de Salud Salva Vidas, Limpia Tus Manos. El lavado de manos es una actividad de cuidado personal que venimos trabajando históricamente, pero que la pandemia nos recordó la importancia de la misma. Las manos es la parte de nuestro cuerpo que entra en contacto con elementos que han tocado muchísimas personas y son un importante agente transmisor de enfermedades. Con las manos se pueden transmitir parásitos, virus y bacterias. Entre las más comunes está la conjuntivitis, enfermedades respiratorias, diarréicas y de la piel, entre otras. Lávese sus manos cada dos horas. Láveselas al salir y al regresar a tu casa, al ingresar y al salir de su trabajo. Procure que sus manos estén limpias permanentemente y sobre todo que no le transmitan enfermedades. Recuerden que las manos deben lavarse con agua y jabón de 20 a 30 segundos. Para lavárselas correctamente, primero frote palma con palma, luego palma con dorso, después las palmas de las manos con los dedos entrelazados, luego haga el candadito como aparece en la imagen, después frote con un movimiento de rotación el pulgar derecho y viceversa. Y por último, frote la punta de los dedos de la mano derecha con la mano izquierda y enjuáguese. Siga estos pasos para evitar enfermedades.